Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, saludos de Panzer y bienvenidos a este nuevo vídeo Un vídeo un poquito diferente, por qué, por qué lleva una historia detrás, una pequeñita historia detrás Y os la voy a explicar enseguida porque si no este vídeo no tiene ningún sentido subirlo a Youtube Porque esta partida era mala, lo siguiente, dada las circunstancias Os explico, los viernes, este vídeo sucedió el viernes pasado, hacia la noche Una cosa hacia las 12 así de la noche, más o menos Bueno, los viernes a la tarde-noche, yo normalmente suelo quedar con quien sea, amigos, familiares, a echar unas cervecitas No es que subas a casa a cuatro patas ni cosas de estas, pero bueno, si te tomas 3, 4 o 5 cervezas, pues coño, vos vas contentillo Y bueno, hasta aquí nada normal, pues eso, como siempre, se toma algo, llegas a casa, cenas, estás un rato Y bueno, antes de irme a la cama dije, coño, vamos a echar una partidita al Black Ops 2, que me apetece Me apetece hacer gilipollas, porque ya te digo que tampoco estaba yo en las mejores situaciones para jugar una buena partida Para divertirme un rato a hacer bobo o lo que sea, pero para hacer una buena partida, desde luego que no Y bueno, la verdad que así fue, ¿no? Estaba haciendo una partida totalmente desastrosa Diréis, para decir, bueno, aquí te estás cargando alguno No, no, me estoy cargando ahí, ahí lo que estáis viendo Las bajas que hay, todas las que hice en la partida, ¿no? Están un poco resumidas aquí Pero la partida fue desastrosa, bueno, luego ya lo veréis el resultado, ¿no? Y lo único que en mi cabeza pasaba por ese momento, digo, bueno, Panzer, cuando acabe Esta partidita, apaga el ordenador, vete a la cama tranquilamente Y ya mañana juegas y eso, porque hoy no te enteras de la fiesta Sabéis que, bueno, que cuando estás así, pues te cuesta reaccionar el doble que de lo normal Entonces dije, va, va a hacer el gilipollas, ya me voy a descansar y mañana ya será otro día Pero bueno, yo pensaba, por lo menos, bueno, vamos a acabar la partida que estamos jugando, ¿no? Porque, bueno, yo en teoría, si las cosas son normales y nadie hace el gilipollas y tal y cual Será muy difícil que me vaya de una partida, ¿no? No me gusta nada interrumpir las partidas, como os digo, si no está ocurriendo nada extraño, ¿no? O sea que yo no digo que no abandone las partidas Pero bueno, si lo hago, pues siempre tiene que haber un motivo Ya puede ser un cheto, ya puede ser lo que sea, alguien que esté molestando o cualquier historia, ¿no? Pero, bueno, ya veis que por aquí no hacía yo más que el tonto ya en estas alturas de la partida Pero dije lo que os digo, ¿no? Pues no, no me voy a ir, voy a aguantar con dos cojones hasta el final Aunque esté haciendo el puto ridículo Bueno, pues nada, aquí estaba la partidita a punto de acabar Digo, bueno, menos mal, esto ya se ha acabado, me voy a ir a la cama porque estoy hecho una mierda No me apetece jugar, estoy cansado, en fin, y tal y cual Y me cuesta apuntar y me cuesta ver a la gente Y como os he dicho ya antes, digo, pues nada, acabo la partida y me voy a la cama Y leyendo un poco los resultados me encuentro con esto Oh my god, panzer fucking noob Que bueno, que si se queda ahí la cosa, pues bueno, será la primera vez que te dice algún gilipollas algo Pasas de él, te vas a la cama y a tomar por culo, ¿no? Pero no sé por qué, digo, me voy a quedar un poquito hasta el final A ver si escribe algo más o qué Y vamos a aguantar un poquito, ¿no? Y de repente, pues atención, porque aquí empieza el vídeo El problema, no sé por qué, es que mi audio no se escucha, pero bueno, con escuchar a él es suficiente La verdad, el tío se estaba despachando a gusto conmigo y con otro y esto, me empezó a tocar los huevos Y aquí ya dije, no me voy a la cama y vamos a darle por culo a este hombre como se lo merece Ganándole, claro Nada, que el puto Giri no paraba, me recordaba al sargento Harman de la chaqueta metálica, macho Era el tío, se ponía, se le hinchaba la vena al cabrón Bueno, pues nada, chavales, ya habéis visto un poquito de qué va la historia del vídeo Por qué empecé a subir esa partida, que no la debería haber subido nunca Y, pues eso, para meteros un poquito en la historia y dije, los cojones me voy a la cama Voy a hacer un esfuerzo aquí, que te cagas, eso sí, me voy a cambiar de clase Voy a coger la que más o menos puedo hacer algo y puedo dominar Y vamos a intentar darlo en el morro al cabrón este Lo malo es que me tocó mi equipo, ya lo ideal hubiera sido que hubieras tocado en el otro equipo Pero bueno, nos tocó juntos en el equipo otra vez Pero dije, tengo que quedar delante de él, como sea y por cojones Y cuando acabe la partida le voy a llamar noob de los cojones Y me voy a ir a gusto a la cama Pero bueno, la verdad que para conseguir esto tenía que estar atento y bien espabiladito Porque como veis el sargento Hadman todavía estaba cachondo el cabrón Y el tío se iba calentando por momentos porque nos veía delante Bueno, estos gritos no hacían más que decirnos que esto iba bien para nosotros Así que ánimo que lo íbamos a conseguir Así que nada chavales, ya solo nos quedaba un pequeño esfuerzo La segunda parte, ya sabéis que el dominio en Black Ops 2 está en dos partes La primera nos había salido bien y bueno pues nos quedaba hacer una buena segunda parte ahora Y os lo juro que iba a dar todo, todo, todo porque así fuese Y fui derecho a hacer puntos y me voy a B a coger Con lo que había acabado la partida anterior tenía algunos puntitos acumulados Y aquí me saco ya mis rachas y voy a montar aquí una fiesta que te cagas en B Porque voy a montar el centinela, voy a poner el microondas este Y digo, hostia, esto me va a ir bastante bien aquí Me va a dar unos cuantos puntos y voy a conseguir unas cuantas bajas Y además que mira que me iba cargando ya unos pocos Y digo, hostia, pero de vez en cuando iba mirando el marcador y digo El cabrón este tampoco no es manco, ¿sabes? El tío no es que sea malo y bueno pues lo estaba haciendo bien, ¿no? O sea que tenía que mantener la puta tensión toda la partida Así que quería quedar delante de él Y como veis aquí ya me monto, o sea, perdón, me saco el otro guardián Y digo, hostia, me lo voy a poner allí Y ya no van a tener más cojones que no van a poder entrar por ninguna parte, ¿no? Porque tenía las dos entradas con el puto microondas este Así que este, mira como ves, lo cojo y lo pongo aquí en la otra entrada Así que vamos, ya solo quedaba que pudiese entrar por las escaleras estas, ¿no? Pero bueno, eso lo tenían... Ah, hostia, ya habéis visto que la propia torreta me mata a mí, ¿no? Una putada ahí, pero bueno Bueno, pues como os decía, solo podían ya bajar por las escaleras esas Y lo iban a tener chungo por donde estaban haciendo y tal Así que de momento lo tenía bastante bien controlado Mi fiesta que había montado ahí estaba haciendo efecto Centinela iba cargándose a unos cuantos El calentador aguantándolos ahí a todos Que no pase ni Dios Y bueno, como os digo, pues la cosa iba bastante bien Bueno, y aquí como habéis visto ya me han destruido un guardián de estos Si digo, coño, ahora ya pueden entrar por ahí Así que voy a intentar ponerme por aquí Y voy a salir para afuera a buscarlos Y procurar que, pues que no lleguen, ¿no? O cogerlos yo por atrás Así que decido, como digo, salir por aquí Vamos hacia su base donde están naciendo Este no sé qué intentaba ahí A ver si hacer un trickshot a no sé quién Porque no había nadie ahí Y el tío estaba dando vueltas ahí el solito Y este cabrón aquí ya me pilla y me consigue matar, ¿no? Una pena porque me corta una rachita buena que llevaba y tal Pero bueno, no pasa nada Pero bueno, aquí decido volver ahí dentro Y atacar desde adentro, ¿no? Y aquí le cojo a este, le cojo a este también Digo, coño, coño, esto va bien No va mal, me estoy cargando unos cuantos Como habéis visto acababa de mirar el tabulador Y de momento seguía delante de él Pero por poquito Bueno, aquí ya me cargo a otro Vale, aquí tiro ahí Veo que ya he cegado a otro Digo, hay que ir a por él Con la granada me lo cargo Pero aquí había otro O sea, estaba haciendo una matanza aquí curiosa, ¿no? Y consiguiendo unos puntos que al final Me iban a ser de oro Aunque bueno, a veces por el ansia, ¿no? El ansia hasta que me hace ir a por ellos Me hace, pues al final que me mate este, ¿no? Pero estoy seguro que si me hubiera quedado ahí Alguno más hubiera salido Y alguno más me hubiera cargado Incluso hubiera vuelto a sacarme las rachitas Y la hubiera liado otra vez, ¿no? Con mi puto calentador y mi centinela Pero bueno, chavales Ya no había tiempo para más Y el recluta patoso quedó por delante del sargento Hartmann Y además le clavé en su mirada A la cámara de muerte final Así que nada, chavales Ya nos podíamos ir a la cama tranquilamente Y nos quedaba llamarle puto noob a la cara Aunque no lo vayas a escuchar Se lo dije tranquilamente Aunque bueno, el sargento Hartmann seguía lo suyo Vamos, que seguía calentito el cabrón Así que el tío demostró que no sabe ganar No sabe perder Que lo único que sabe es cagarse en la madre de todo el mundo Y bueno, pues a mí precisamente Son este tipo de gente Los que me gusta dejarlos en su sitio, ¿no? Y este se quedó en su sitio aunque caliente Deciros que dos días después Pues me lo volví a encontrar Así que ya veremos Pero no descartéis que haya Segunda parte del sargento Hartmann Y nada, chavales Hasta aquí el vídeo Yo tengo que deciros que me fui a la cama Más ancho que largo Chao Hell yes you do You butt fucking pussy You want it hard and dirty, don't you fuck slut Yeah, don't you It's something fun anymore Yeah Well everybody said About the bird Oh yes you do you butt fucking pussy Okay